bueno que tengo una cosa muy importante que bueno amigos bienvenidos a borge caponi academy para hablar de un tema muy importante que solemos ver que solemos ver por los parques cualquier sitio cualquier ámbito familiar pues todos los días verdad como veis en el título de la miniatura no adjetivar no juzgar a tu perro porque ahora te lo cuento ahora te lo cuento bueno para la y que es muy importante para el algoritmo de los comentarios y comparte el vídeo con toda la gente para que nos quiera que todo el mundo se entere que no hay que juzgar al perro y bienvenidos a borge caponi academy tu coaching cuántico cariño y diréis porque cuántico cariño porque coaching cuántico cariño porque cambia el humano cambia el perro bienvenidos a borge caponi a casa si juzgas a tu perro evidentemente es porque piensas que el perro te está haciendo algo para joderte normalmente es porque hace algo que tú no quieres algo humano como hacerse pis en la casa que te da mucha rabia que te rompa cosas que coja la basura que te destroce la casa que se te escape sobre todo mucha gente que suelta a los perros sin tenerlos entrenados y para que vengan y tener un buen vínculo de confianza para que el perro acuda a ti y quiera estar contigo porque si un perro te escapas porque no quiere estar contigo prefieres otra cosa antes que estar a tu lado verdad si adjetivas al perro que te va a pasar pues que te estás engañando a ti mismo ya que estarás tomándote personal las acciones de tu animal que no persona o alguien se tomaría personal acciones de un bebé de un año de 2 3 4 de 5 no tiene ética moral no tiene un pensamiento abstracto adulto no entiende el valor material de las cosas porque lo explico rápido para un niño un gusanito un heladito una galleta tiene un valor enorme y en cambio un ferrari un niño le da igual al ferrari todo el niño le dices que quieres un gusanito un ferrari y dice el gusanito fácil de entender verdad amigos fácil de entender si pensamos que el perro es humano esperamos respuestas humanas desde ahí adjetivamos desde ahí pegamos desde ahí castigamos no hay que castigar a ningún perro no hay que adjetivarlo no hay que juzgarlo porque si lo haces estarás mintiendo a ti mismo haciéndote daño a ti mismo interiormente sin embargo lo más importante es que le estarás destrozando la vida a tu perro y rompiendo ese vínculo de confianza tan bonito que sería lo normal cuando alguien tiene un perro porque no juzgas porque como no aprendiste la mente del perro real te tomas personal sus acciones y desde ese momento piensas que el perro te hace las cosas para joderte tantísimas veces he escuchado si si el si sabe bien lo que hace el si como va a entender un animal que no razona que no siente como nosotros, que vive un mundo cuántico, que vive un mundo de partículas, de olores, de esencias que no tiene el hemisferio izquierdo como nosotros él no puede imaginar, no puede autocontrolarse si nos cuesta a nosotros como lo va a hacer un perro no sabe que te rompieron tus gafas no sabe que si no pisa en tu salón no sabe que te destrozó tu sillón de cuero blanco por cierto, pásate a ver el sillón de cuero blanco te dejo por aquí la miniatura el sillón de cuero blanco es el transportador de tu mente pásate luego a verlo y dime en los comentarios que te ha parecido amigos y amigas los perros no pueden razonar porque ni un niño de 5 años puede razonar que es mejor no comer McDonald's todos los puñeteros días si nos cuesta a nosotros los adultos cuánta gente juzga a su perro cuánta gente castiga a su perro cuánta gente pega a su perro cuánta gente insulta a su perro a mí me pone frenético o alguien insultaría y criticaría y pegaría a un bebé de 2 años pues sí hay mucha gente que lo hace pero esas gente son humanos con pastores psicopartido antisocial y que no responde con la coherencia de vida sin embargo con un perro le damos cualidades humanas y como decimos tantas veces a la gallina a la vez gallina al caballo a caballo al perro humano y por qué tan curioso como que es un depredador como nosotros y nos mira a los ojos y atribuimos cualidades humanas sí sabe lo que está haciendo porque está echando las orejas para atrás sí sabe lo que está haciendo porque cuando he entrado en casa sabía que se había hecho pis sabía que había hecho pis y para el perro el pipí y el popó el pipí y el popó el pis y la caca es una identificación jerárquica como hacen todos los animales en el planeta tierra incluido nosotros también o alguien ha hecho pis en un árbol y ha levantado la pililo el pililo para poder marcar más arriba cuántas veces lo hemos hecho muchas veces déjame en la caja de comentarios si alguna vez has intentado mear más arriba ¿sabéis por qué es eso? porque quieres dejar tu huella dominante un marco más arriba lo hacen los gatos por todos los felinos los perros los perros dominantes ojo aquí aquí ¿ves? hay tanto vínculo que él viene cuando yo le llamo no me tiene miedo y confía en mí ¿por qué? porque cambia el humano cambia el perro déjame en la caja de comentarios alguna vez has hecho pisos en un árbol y has querido marcar casi en la copa amigos míos sentido común humor y por favor no te tome personal es hacerle tu perro te haces daño tú te haces daño al perro y te estás mintiendo a ti mismo seguimos con el vídeo y bueno gracias por ver el vídeo compártelo rojo ven aquí ven que tenemos que terminarlo vamos a terminar como lo empezamos rojito ven aquí ven aquí que tenemos que despedirnos de la gente es que está ahí con Iván ven aquí ven aquí rojo venga si le presionas ya no quieres estos otros son muy son muy sensibles ya lo sabes hay que tener mucho flow por eso menos aún a este tipo de perros jugable aquí ven aquí a este tipo de perros menos aún hay que tomárselo personal aparte atentos como tantas veces decimos atentos atentos cuando tomamos personal las acciones del perro cuando nos cabreamos tanto nos irritamos nos suben toda la química del cuerpo el portisol ansiedad se nos acelera el corazón nos ponemos colorados nos sube la electricidad de nuestro propio cuerpo y eso va a hacer que se rompa el vínculo de confianza el perro te tenga miedo y evidentemente el perro no va a entender jamás lo que pretendes solamente te va a ver irritado te va a ver como en manera en modo pelea y no va a asociar nada o sea el perro repetimos no tiene ética moral no sabe por qué tú te enfadas él no tiene ni idea de por qué estás irritado por eso tiene que ser algo muy directo muy del momento y aparte siempre proporcional a lo que está pasando ven ven despídete aquí ahí estáis es que míralos ahí estáis ahí a la sombra dirán es que este es tonto es que este con camisa negra al sol y con estas amigas que os digo acordaros bien toda nuestra manera de pensar se transmite por el cuerpo orgánicamente por eso digo que el perro tiene un mundo cuántico en otra dimensión evidentemente esto si no lo entendemos si vamos a hacernos daños a nosotros nos mentimos nosotros mismos y jodemos al animal y el perro va a desconfiar de nosotros esa no es la manera de tratar a los perros por eso no hay que tomarlo personal y ahora en plan broma ¿en plan? ¿me he dicho? sí en plan broma podemos como hace a veces Frank ayer con la Gertrude con la Gertrude la que tiene que se le tira porque quiere dominar y tal y la resulta que yo a veces aquí estoy joder estoy cabrón me cago tu madre es una perra te puedes insultar te puedes cabrear de una manera antropomórfica sin embargo sabiendo que realmente no te lo estás tomando personal abiertamente como si fuera un ser humano que te hace las cosas a postar para joder ¿entendéis? así que cambia al humano cambia al perro si lo piensas lo manifiestas por tu cuerpo y el perro ya no te va a seguir por eso hay que sacar nuestra mejor versión para que el perro no siga a fin del mundo y sobre todo lo más importante amigos y amigas lo más importante es aprender de perros de verdad nada más entra en casa ya sabéis que podéis localizarme en el número de la web por japonacadie.com llámame sin compromiso no te cortes no te cortes aquí flipáis lo pasáis increíble todos los conflictos de todos los mal ya por el problema de conducta lo vais a resolver enseguida en un día o dos eso sí tenéis que hacerme un caso al pie de la letra y bueno para no rearme más si es tu perro aprende lo que piensa no lo que pasa pues Gracias por ver el video.